ok vamos a ver ahora estamos aquí en este juego tbt ahí vamos con rio juego con rio bueno me toca blanca, vamos a ver gente esto es un juego tbt un saludo para mi hermano raymond martine que le guste este juego perfecto you win perfect bueno perfecto vamos a ver este segundo lado, acuérdeme de ahi no te me pegue no te me pegue, no te me pegue ay que pasa ay me matio no te me pegue, no te me pegue no te me pegue, no te me pegue no te me pegue, no te me pegue a poder ganarme, vamos a ver con rio round one fight alex boom 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 ¡No! 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 Vamos a ver... Lo hiciste bien, pero necesito más entrenamiento para ganarme Vamos a ver, este es peligroso, vamos con Honda Vamos a ver, este es peligroso Te pongo a cuidar un poco Aguí, te pongo a cuidar Aguí, te pongo a cuidar Aguí, aguí, aguí No esto es peligroso Impegame, agujame Aguí Aguí, agujame Uy, que pastillo Uy, que pastillo Uy, si me agarra con eso Uy, te fuiste Uy, te fuiste Uy, te fuiste Fuiste ahí a moverme Lo hiciste muy bien, pero necesitas entrenamiento para ganarme Uy, Ken Yo solía jugar mucho con Ken La modelo, soy un hermano yo No sé si de sangre, pero son hermanos Es un clásico La cita, luego está basado en ellos dos Vamos, veteme de ahí Por favor No creo que le gane con Perfino Porque está difícil Vamos a ver Toma Duken Uy, cuidado Cuidado, se atreve a ganar En mi madre Vamos, vamos Vamos Te fuiste Uy, win Vamos a ver a los hermanos otra vez Vamos a ver Ahí, quiere salir a Duken Ahora sí, Duken Quiere salir a Duken Ahí sí Vamos otra vez Toma Duken Claro Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que fuiste ahí Me baja mucho eso Tú ganas Tú ganas Vamos a ver Vamos a ver Que me toca ahora Tú ganas bastante bien Me siente muy bien Tienes que entrenar más Ok, esto Esto es la rueda Vamos a agarrar Es más fácil Apartar el instru Eso me quita el tiempo Vamos a agarrar Apartar Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Me quedó 11 segundos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver San Giff San Giff Este tipo hay que entrarle a patas Señor Este tipo te agarra Vamos a ver Cuidado Hay patas limpias Hay que entrarle Pero hay que tener cuidado Maruque Pero Maruque Cuidado Cuidado con este señor Mucho cuidado Me agarra Me trae Me saca Me saca todo Eso ya Ya tengo el Voy 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 a darle otro Cuidado Cuidado Vamos Eso Fuiste ahí San Giff Tu ganas Tu ganas Vamos a ver No podemos cantar victoria El tipo te agarra Y en un segundo Te baja toda la sangre Vamos a ver Vamos a ver No creo que le saqué todo el fail Vamos a ver si le puedo sacar Pero No Eso Bueno Está bien Eso Está bien Perfecto Tu ganas Perfecto Vamos a ver Te hiciste bien Pero necesitas mas Entra la misma Para ganarme Chun Li Bueno Vamos a ver Chun Li Lau Ahí 에서 El ki El Me El Los Los Tan Esa Le Esta pelea Me Esa Un error hacer eso Con ese ching de sangre Un error Bueno, vamos a ver Round 2, vamos Entra a la local de Aduke No, vamos a ver Eso Uy, que pasa Eh, que error No, no, no Error, error para ti Como ese ching de sangre Vamos a ver Vamos a ver Quien sigue ahora Quien sigue Me mismo No puedo con mi puño Darcyn En la película Darcyn era El doctor Que yo voy a convertir A un soldado en blanca Si ustedes ven una película De Shoe Fire 24 Ustedes se van a acordar Es más que Tranquilo 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 No se me pegue 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 Un traguisito Toma 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 patada You win Toma 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 Eso, este fue de ella. Mira aquí. Los roditos suenan así. You win. Dalsim de la India. Vamos a ver. Vamos a ver. Barrow. Este se llama Barrow. Pero en la versión japonesa le pusieron M. Bison. Este es un personaje basado en Mike Tyson. Como ustedes saben. Pero no pueden poner M. Bison. En Estados Unidos. En la versión de Estados Unidos le pusieron Barrow. En la versión japonesa le pusieron M. Bison. Y ustedes saben que M. Bison es el último. Barrow. Perfecto. Vamos, Round 2. Usted cree que yo puedo sacar el espectro, Round 2. Vamos a ver. Perfecto, vamos a ver. Vamos a ver. Oh, sí. Perfecto, a ver. Adiós Barrow. You win. Perfecto. Barrow. Personaje. Parecido a Mike Tyson. Fue inspirado a Mike Tyson. Fue inspirado a Mike Tyson. Fad. You must defeat my Dragon Punch through Standard Chain. Vamos a darle este carrito. Cuando yo jugaba en la máquina, a veces yo perludo. No me acuerdo yo. No tengo ni chance. Esto hay que entrarle a patada. Ya. No, no, no. No, no. Patada. Si. Si. Ya, ya, ya. No, no. Creo que no. Creo que no. Creo que no. No, 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 no. 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 Acabo el tiempo. Vega. Vamos a ver Vega. España. Este hombre brinca mucho. Esto es que tiene que cuidar con este hombre. Demasiado brinca. En la película, Vega peleó con Río. ha sido muy fácil y le ganó río tengo cuidado con este hombre no se haga falta brinca mucho está tranquilo hombre me va a ganar los dos ramas me van a ganar no lo creo vamos a entrar vamos a entrar voy a entrar para acá voy a entrar para acá voy a entrar para acá ya lo tengo bueno lo tengo ahí lo tengo voy a entrar para acá si tengo duro no lo tengo fermo no de lo tengo duro voy a entrar para acá ¡Vamos a ver! Hey, yo tengo una pata de todo el mundo, yo solo tengo un pilla, a ver, esa pata ahí, oh, no está tranquilo, no está tranquilo, no está tranquilo. Vamos a ver, dame yo como que acabo el tiempo, dame yo. Zagat, Estadlandia, Zagat y Vega, vamos a ver, esa cicatriz se la hizo Ken, según Héctor. Fue caí, fue caí, fue caí. Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es Huppercut Este es Huppercut Hey, hey, hey Me confié, me confié mi gente Me confié Vamos Está bien, vamos arriba O ay, hey ana ¿Vale Abre ¿Vale? Ahí vas Este me va a ganar You win Bueno, estamos cerca de este Lo hiciste bien, pero no estás mal Bueno, este es el último Bueno, llegué al final sin perder Vamos a ver si puedo pasar Este es Rison Emo Rison, este es el último Wow, no, perfecto Aunque sea perfecto, perfecto Vamos a ver si puedo pasar esto sin perder Sin perder Dale final No, perfecto Que apaga que le voy a entrar este ¡Aduken! 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 ¡Bien! 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 Primera vez que perdí en esta mano Me la voy a quitar contigo No te apures ¡Adiélele! Tú no puedo con mis poderes Dice él ¡Tengo monedas! Tengo monedas No se preocupe Tengo muchas monedas ¡Emo Rison! Vamos arriba Ronda uno ¡Ey! Eso fue practicante Te voy a dar lo tuyo ahora Ven, te voy a dar lo tuyo Ven Ven ya te suelto ven, 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 no importa ven, ven, sigue, sigue, no importa ven, retobado lo tuyo ven, retobado lo tuyo ven, retobado lo tuyo ven, retobado lo tuyo respetame, respetame come ven, retobado lo tuyo ven, retobado lo tuyo con respeto respeto los ramets ven, retobado lo tuyo ven, retobado lo tuyo ey? llegado, no tengo problema ven, tomas toma Toma, toma, toma lo tuyo, no te voy a respetar, respete, bueno mi gente, terminé el juego en 20 minutos, solamente perdí una sola vez, y empieza la ceremonia, la gente está aquí haciendo bulla, esto y lo otro, ¿dónde está el campeón? ¿dónde está Río? ¿dónde está Río? Él dice, ya le está buscando su próximo enfrentamiento, la ceremonia no significa nada para él, está buscando otro reto, la pelea es todo, bueno, eso es lo que dice Río, señor, Bueno, aquí dejame ponerme las iniciales de mi nombre, Francisco, acabo de darle final, señores, en solo 20 minutos, 20 minutos, cuando era adolescente eso era, ya tú sabes un reto, yo lo llevo aquí ya, Gameplay TVT de Street Fighter, gracias por mirar este video, compartir con tus amigos de los 90.